¡Hola, hola babies! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Antes de comenzar con el video, babies, como siempre quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones Así que cada vez que se suba un nuevo video, YouTube les avisa Ahora sí, dicho esto, ¡empecemos! Lo primero de lo que vamos a hablar en el día de hoy es de algo que se mencionó en el día de ayer en un en vivo que realizaron Fer Villalobos y Meli Panda Ya que Fer en medio del en vivo le confiesa a Meli que finalmente no está embarazada Así como lo escuchan babies, al parecer Fer viajó desde Estados Unidos con esta duda Ya que en el mismo en vivo le recuerda a Meli una llamada que habían tenido A lo que Meli no recordaba muy bien pero Fer le dice era algo de mujeres Y luego le dice lo atraje con la mente Y luego Meli dice libre a lo que Fer responde gracias Diosito E intenta explicar a las personas que estaban viendo él en vivo que no quería bendiciones Manera en la que suelen llamar a los niños Hasta la misma Fer luego menciona la hora que era y dice no creo que nadie esté grabando este en vivo No te acuerdas que cuando estábamos en llamada te conté algo Ajá Y te dije que como que no Ajá Es algo de mujeres Ah ya 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 entiendes ¡Buena sí! ¡Ay no mames! Bueno estaba tan feliz y lo atraje con mi mente Sí güey porque parece que es bastante güey Güey una te lo juro te lo juro que te iba a llamar y te iba a decir ¡Hueona por Fer! ¡Jajaja! ¡Ay no mames! Güey una te lo juro como a 70 minutos y ya ¡Listo yo! ¡Ah güey una conchetumare! ¡Libre! ¡Libre hueona! Gracias Gracias a Diosito Y gente porque Bueno yo No queremos bendiciones ¿Qué? Nada vale verga Son las 5 de la mañana Dudo que alguien esté grabando un like Y pasando a un nuevo tema de idis Vamos a hablar de Augusto Al cual no se lo volvió a ver de la misma manera Una vez que Fer se fue Y es que al comienzo se lo notó algo inactivo en sus redes Y una vez que volvió Su alegría no era la misma Tanto así que eran varias las personas que mencionaban esto en los comentarios Y él terminó respondiendo a uno de ellos El comentario que respondió decía Ya no se mueve como antes Porque anda triste A lo que él le dijo Ya volveremos Y otro de los comentarios que respondió fue este En donde le preguntaban si ya había encontrado a la chica del avión Para los que no saben La chica del avión es Fernanda Y Augusto respondió este comentario con un La encontraré De hecho luego de esto Agu subió un video desde un aeropuerto Sin decir a donde se dirigía Pero en los comentarios La gente no paraba de decir Que se iba hasta Chile Para ver a Fernanda Y en Instagram también había subido un video Pero ya desde el avión En donde sonaba una canción que decía Pero si me llamas le llego volando Sin embargo unas horas después Se lo pudo ver junto a Aaron y Meli Panda Lo que significaba que en realidad Había viajado a México Pero parece que no deberíamos perder la esperanza Ya que en un en vivo que realizó Meli Panda Se lo pudo escuchar a Agus por detrás Decir que tenía un pasaje para Chile La verdad Benis es que yo no vi el en vivo Y esta partecita la saqué de TikTok En donde la persona que lo subió Dio un contexto en los comentarios Diciendo Mel decía Participarán del sorteo Agus dijo que él participa Ella pregunta ¿Qué harían con esa plata? Ella se compraría pendejadas Y Augusto dijo que se compraría un pasaje a Chile Pendejadas No sé ustedes ¿Qué me pasa de la Chile? ¿Qué me pasa de la Chile? ¿Eh? Uy Uy Contenido No voy a decir el nombre Y esto del viaje a Chile podría ser cierto Ya que al igual que Fer Augusto dijo que no asistiría a los premios Y pasando al nuevo tema baby Vamos a hablar de la manera En la que Fer defendió a Karol Así como lo hizo también a Maranta Ya que como sabrán Últimamente la gente no para de dejarle comentarios Diciéndole mantequilla Y esto es algo de lo que ya habló la misma Karol Rod, Domelipa Entre otros amigos de Karol Y empezando con Fer A ella en un en vivo Le habían preguntado Que como le caía la mantequilla A lo que Fer dijo Que si una persona no les caía No era motivo para insultarla O tratarla de esa manera Y que la gente debería tener un poco de empatía Me caí en la mantequilla Yo no entiendo ¿Por qué concha de tu madre le dicen a 5? Hermano O sea si te caí Está bien Pero no disfrutando la mano Con mi Insultando a mi cuenta Es tener empatía Lo que ocurre Pero no Te cae más Que no Ten empatía Y pienso que No es que no es Y ahora pasando a Maranta Ella comentó este video En el cual estaba Karol Junto a Rod Y los chicos del Poliamor Y este fue otro de los videos En donde Karol Recibió demasiado hate Ya que muchos consideraban Que ella estaba de más En ese video A lo que ama Al igual que Rod Y Karol Comentó este video Diciendo Está increíble el video Que asco con la gente Que hace ciberbullying Sean más empáticos Algo muy similar A lo que ya había dicho Fer Y ahora pasando a un nuevo tema Vamos a hablar de esta historia Que subió en el día de ayer Jimena Jiménez En la cual anunció Que se cancelaría La fiesta de cumpleaños Pero la verdad Es que Jimena No dio ningún tipo de motivos Y hasta el día de hoy No sabemos Si esta historia fue real O simplemente fue un chiste Díganme en los comentarios Baby Si creen que haya O no cumpleaños Es una lástima para mí Tener que decirles esto Pero he cancelado mi cumpleaños Dejen de emocionarse Ya no se va a filtrar nada Ya no va a pasar nada No voy a hacer absolutamente nada Yo creo que ese día voy a morir Pasando a un nuevo tema baby Vamos a hablar del video Que le eliminaron a Mont Pantoja Y a Edwin Mendoza En su canal Montwin Para ser más específicos El video de 24 horas siendo papás Y en uno de los últimos en vivos De Mont había contado El motivo por el cual Se lo habían eliminado Ya que fue por un momento Específico que pasó esto De hecho el video Se volvió a subir el canal Pero eliminando esta parte Aunque no tuvo el mismo apoyo Que el anterior Ya que el primero En menos de 24 horas Ya había alcanzado El millón de vistas Mientras que el resubido Con algunas horas de más Solamente había hecho la mitad En nuestro canal Un video de 24 horas Haciendo papás Nos borraron Pero pasó que nos los borraron O sea Los subimos ayer Nos borraron Porque se dan unas partecitas Donde la niña ¿Puedes ir? Pues sí Ok O sea No voy a hacer Sino que no voy a hacer Que aquí me Donde la bañamos Donde la bañamos Y aparentaba Que ella estaba desnuda Pero traía calzoncito Pero más nunca salió Ahora Entonces nos decían Como Hay que En el video Como hay que Se la cancelamos Por Las normas Y ya por último tema Devis Vamos a hablar De este video Que ha subido Rod Contreras En el cual Muchos creyeron Que era una indirecta Para Augusto Jiménez De hecho Hasta Rod Había respondido A este comentario En donde le decían Muy claro Que es indirecta Para Augusto A lo que él dijo No Innecesario Pero fueron tantos Los comentarios De este estilo Que recibió este video Que Rod Terminó por Desactivarlos Y ahora sí Babies Para terminar Con este video Le dejo Como bonus Una partecita De un directo De Darian En la cual Contó Que había conocido A Rod Contreras Y que le había parecido Una muy buena persona Y muy buena onda La verdad Babies Me hubiese gustado Una colaboración Pero bueno En la próxima será Ayer vi Ayer vi A Rod A Rod Ayer lo conocí Nunca lo había visto En persona Y ayer lo conocí Y me cayó Muy bien Muy buena onda Ahora sí Vamos con los saluditos Comenzando con el primero Para Jacqueline Delgado El segundo saludito Es para Mariana Bermúdez El tercer saludito Va para Karen Chavarría Cuarto saludito Para Alison Pierina Román Castillo Y ahora sí Babies El último saludito Del video Es para Laura Lagos Espero que les haya gustado El video Y si quieren aparecer En la partecita De los saludos No olviden Que solamente deben Pedírmelo En los comentarios Besos Adiós Adiós Celebrando And la que finalmente ¿Qué tal? No olviden de la app